Lo que sucede, se conoce. Panorama informativo de la Comuna Parque. Agenda noticiosa. Con los actores relevantes de nuestra zona, analizamos el quehacer comunal de Santo Domingo. Agenda noticiosa. Espacio municipal que informa los principales hechos que se registran en el territorio comunal. Bienvenidos. Gusto de saludarles. Estamos listos para iniciar un nuevo capítulo de Agenda noticiosa. Programa informativo que nos encarga de realizar la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo. Al iniciar un nuevo programa, recordarles que pueden visitar diferentes capítulos y espacios informativos que ya hemos realizado anteriormente. Hay un banner en www.santodomingo.cl. Un simple clic y puedes revisar los capítulos que ya hemos emitido con anterioridad. Y en el programa de hoy, ya te digo, vamos a revisar una serie de hechos que han marcado la contingencia en la Comuna de Santo Domingo. Bienvenidos a Agenda noticiosa. Agenda noticiosa. Mientras nos sorprende esta lluvia primaveral, les invito a conocer lo que ha sido el trabajo de nuestros microemprendedores que participan de las ferias de fiestas patrias que se realizan en el sector rural y también en el casco central. La Unidad de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Santo Domingo reúne a sus microemprendedores y les permite este escenario para poder difundir sus productos y ellos puedan comercializar cada uno de los rubros artesanos, talabarteros y, por cierto, de nuestro campesinado. Junto con ello, también tenemos espacio para la cultura, el arte y show artístico. A través del lente de Agenda noticiosa, les invito a conocer lo que fueron estas ferias de fiestas de septiembre durante el 2016. Bueno, nuestra evaluación es bastante positiva, ya que primer año pudimos compartir con todas las organizaciones comunitarias de esta localidad, la cual, eso nos tiene muy felices porque la verdad es que se hacen parte de estas actividades y la cantidad de visitantes también que hemos tenido ha logrado que la comunidad se reúna en torno a una actividad que tiene identidad para ellos. Además, obviamente, de poder realizar la muestra de los productos de acá y que toda la gente participe. En esta oportunidad tuvimos 15 stands de algunos emprendedores de las localidades rurales en la cual estuvieron ellos productos agrícolas, artesanías principalmente y otras comunidades invitadas, agrupaciones de artesanos, la red de emprendedores indígenas de San Antonio también y distintos productores agrícolas también de la zona. Además de los stands que las organizaciones comunitarias vendieron sus productos típicos de alimentos de las localidades. Con gran afluencia de público y una excelente evaluación, se desarrollaron las fiestas campesinas que se realizaron en la localidad rural, el convento, como también en el sector de la Media Luna de la Comuna Parque y que tuvieron por objetivo otorgar un espacio a los pequeños emprendedores, agrícolas y artesanos de Santo Domingo para la comercialización de sus productos y artesanías. Con la presencia de las autoridades comunales, expositores y público en general, se realizaron las inauguraciones de ambas muestras que van en su cuarta edición de manera consecutiva y que fue organizada por la municipalidad a través de el área de fomento productivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Videco, y que tuvo como objetivo apoyar a los emprendedores generando un espacio para dar a conocer sus productos agrícolas y artesanías, brindándoles la oportunidad de que con ello puedan vender sus frutos y creaciones. Con la experiencia que tengo de estar en feria, esta ha sido provechosa en el sentido de que yo consigo maderas en esto, la gente se acerca a mí y dice tengo un ciprés en tal punto y así he podido lograr madera como la que va a haber aquí, tuve labrada en la banca, que son maderas que no las llevan al cerradero, son maderas que me sirven solo a mí, digo yo. Y la gente ha admirado este trabajo porque realmente es como novedoso en esta zona, porque la primera vez que vengo acá y la gente se ha acercado harto a mirar las tablas y la banca, ya que la banca prácticamente la reje de recibir, porque es un precio no esperado para esta feria, por tanto lo encuentran caro en comillas, pero cuando les explico que es un trabajo y que no hay madera, solo hay trabajo, ahí entienden y realmente no están preparados para encontrar una casa tan cara. El valor es impagable porque sin esta feria, sin la ayuda del municipio, no tendríamos posibilidad de vender, de conocernos, porque una vez nunca no vendemos, siempre vendemos todo, pero que nos conozca la gente, que sepa los productos naturales del campo, eso es excepcional. Sí, estamos felices porque lo ha ido bien en este momento y varios encargos tenemos hasta ahora, varias tarjetas lo han pedido, porque él dice que es muy, muy trabajo, muy lindo dicen, entonces nosotros más felices y los ayuda a que sigamos creciendo y con entusiasmo nosotros todos. Súper bien, y ojalá que me inviten a más ferias para poder vender mis productos, que aparte me los pueden mandar a hacer con fotografía o como quieran, para un regalo, para Navidad que se acerca, así que estamos ahí, en Coraflores Art, que está adherido a mi página de Facebook. Es así como más de 30 expertos, los expositores realizaron muestras de tejido satelar, manualidades y diseño, artesanías en madera, mermeladas, berries, entre otras, que el público que asistió tanto en el sector del convento, como en la cancha del Club Unión Santo Domingo, pudo apreciar en un espacio de entretención, música y bailes, donde los días que estuvieron abiertos al público, se presentaron la Sonora Malecón y el Gran Combo de Chile, en la localidad del convento, como asimismo el grupo Los Rumberos del 900, y Daniel Muñoz y Los Parujos, quienes hicieron bailar y cantar al público, que fue a presenciar estas actividades artísticas culturales, preparadas para la ocasión, por la ilustre Municipalidad de la Comuna Parque. La Comuna Parque La Comuna Parque